De esta manera tu negocio no se hubiera visto tan afectado y podrías seguir operando después de la pandemia. Take care, soon we will be in the road again. Ok, un correo de Mini Cooper. Deseamos que tú y tu familia se encuentren seguros y sanos. Nosotros sabemos que en estos momentos las medidas de aislamiento social y preventivo nos han llevado a permanecer en casa por un largo periodo, en el cual nuestra movilidad ha disminuido de una manera importante. Ok, me recomiendan hacer un recorrido de por lo menos 30 minutos para que la batería de mi carro no se muera. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Pues aprovechamos, los llevo a pasear y de una vez les platico lo que estoy escribiendo. Vénganse. Tanto tiempo sin verte. Tanto tiempo sin verte. Gracias por ver el video. 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 Lo que acaba de pasar o lo que está pasando porque todavía no se termina es algo que llegó para quedarse. Para nadie es un secreto que muchísimos negocios chicos y grandes tuvieron que cerrar sus puertas porque no soportaron la carga financiera de alrededor de 3-4 meses de gastos fijos sin tener ingresos o con los ingresos disminuidos en un altísimo porcentaje. Es por eso que insisto nunca hagan un negocio si no tienen un presupuesto claro de cuánto cuesta operarlo y si no tienen un fondo de emergencia de 90 días. Todos los negocios que están cerrados ahorita hubieran sobrevivido si hubieran tenido un fondo de emergencia de 90 días. Pero nadie lo hace. Todo mundo abre un negocio pensando que se va a recuperar su dinero en el primer año o en el segundo. Y así no son las cosas. Los negocios tienen altas y bajas. Obviamente nadie se esperaba lo que nos está pasando y que fue una cosa global. Pero imagínate que rentas un local, pones tu negocio y a los 15 o 20 días empiezan la construcción de un paso desnivel y por algún motivo te cierran la calle. O lo que me pasó a mí, mi negocio de reparación y mantenimiento de computadoras estaba junto a un banco y pues todo mundo iba al banco y de paso llegaban a mi oficina y nos dejaban los equipos y los reparábamos. Como a los 2 o 3 años pensé en repetir la fórmula, dije pues busco otro banco y me pongo al lado del banco. Y así lo hice. Busqué un local que estuviera desocupado al lado de un banco, lo encontré, renté el local, lo adapté, me quedó muy bien y a los 15 días el banco cerró. O sea, ¿cómo crees? Pues sí, eso me pasó. Cerró el banco y yo ya tenía firmado el contrato de arrendamiento por un año. Yo ya tenía compromisos por un año. Tenía un fondo de emergencia de 3 meses. Sí, sí lo tenía, pero no tenía un fondo de emergencia de 12 meses. Y mi negocio estaba prácticamente ligado al flujo de personas que tenía el banco. ¿Y qué pasó? Pues perdí. Tardé como 2 años en recuperar eso. Pero ni modo, así es. A veces se gana y a veces se aprende. Y muchos, la verdad es que no van a poder reabrir sus puertas porque les hizo falta un ingrediente. Uno solo, un elemento les faltó. El fondo de emergencia de 90 días. No lo tuvieron, no lo contemplaron, nunca les pasó ni por aquí o lo pensaron y pensaron que nunca les iba a pasar. El hecho es que todos los negocios que no tuvieron un fondo de emergencia de 90 días, creo que no van a volver a abrir sus puertas. Los que teníamos un fondo de emergencia de 90 días, la pasamos muy complicado, pero en algún momento empezaremos a recuperarnos. Pero nunca perdimos la buena relación con nuestro personal de trabajo, nunca perdimos nuestra buena relación con nuestros acreedores, nunca perdimos nada. Simplemente actuamos en consecuencia porque teníamos un fondo de emergencia. Amigos, pues ya nos paseamos por más de una hora por las desérticas calles de esta ciudad. Aprovechamos para ir a recoger comida, la batería ya se cargó, todo parece estar en orden. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.